Diccionario. Arroba diccionario. El término, conde, se refiere a un título nobiliario que históricamente ha sido utilizado para designar a un noble que ocupa un rango específico en la jerarquía de la nobleza. Este título suele estar por debajo del de marqués y por encima del de vizconde, y su titular, conocido como conde, puede ejercer ciertas prerrogativas y derechos sobre un territorio o dominio que le ha sido otorgado. En muchas culturas, el título de conde se ha asociado con responsabilidades administrativas, militares y judiciales, así como con la representación de la corona en regiones específicas. A lo largo de la historia, los condes han desempeñado roles importantes en la política y la sociedad, y su estatus nobiliario a menudo se ha transmitido de generación en generación.